Yo llego la hora del perro Muévelo, muévelo, muévelo suave Muévelo, muévelo, muévelo duro Muévelo, muévelo, muévelo salvaje Muévelo, muévelo, muévelo Let's go Quiero que te muevas en la morra del perreo Esa nena que está le gusta al burro bailoteo Muévele de espalda con tu booty de amaraza Enseña en la pista que todo el mundo amenaza Muévelo, muévelo, muévelo suave Muévelo, muévelo, muévelo duro Muévelo, muévelo, muévelo salvaje Muévelo, muévelo, muévelo Let's go Dale, baby, muévelo slow Cuando tú lo quieras, venga, suelta la cadera Pues sí, vamos a darle ese perreo que tú me dices, B.A.C. Dale, vamos a meterle, déjame llamarle a Gary Lewis que aprende al estudio Ok, pues vamos para allá, ok Vamos a meterle Vale